Bienvenidos amigos del Furgón TV Show, sigue desarticulándose el partido de la liberación dominicana y es que muchos de sus miembros están renunciando o están disgustados. En esta ocasión, Reinaldo Pared Pérez, todos saben el disgusto que tiene con Danilo Medina y esto después de ellos ser, como se dice en el argot dominicano, uña y mugre porque Danilo y Pared Pérez eran personas muy cercanas pero después que Danilo Medina quiso imponer al penco, a Gonzalo Castillo, como el candidato presidencial la relación entre Pared Pérez y Danilo Medina comenzó a mermar y eso no es un secreto para nadie, las muestras están ahí y de hecho ya también Pérez también renunció lo hizo de una manera bien política, bien sutil, pero todos sabemos el porqué de su renuncia también sabemos que lamentablemente él está padeciendo de una enfermedad pero la cosa va más allá, no es por esta razón específica que él renuncia a su cargo en el PLD por otro lado, sigue muy caliente el ámbito político en la República Dominicana y es que sucede a ser que 6 de las 7 armas incautadas en el allanamiento aquel que le hicieron al alcalde de Santiago, Abel Martínez pues nada más y nada menos, 6 de las 7 armas que encontraron en ese allanamiento resulta que son ilegales ahí habían armas de todo tipo hasta M16 esas son armas de guerra también habían pistolas de diferentes tipos y marcas pero lo peor del caso no es eso porque aquí cualquiera puede tener una o varias armas lo malo de eso es que esas armas según el ministerio público son ilegales entonces la pregunta es muy sencilla ¿qué hace un alcalde con armas ilegales? y si no son de él ¿por qué estaban en su local? esto es muy buena pregunta ¿verdad? pero vamos a esperar que las investigaciones sigan su curso y nosotros lo vamos a mantener a ustedes bien informados de todo lo que siga aconteciendo en relación a ese caso y a otros muchos casos de interés nacional e internacional ¡Gracias!